Se ha dado el uso de la palabra la asambleísta Ana María Rafa, la observamos, se prepara y la vamos a escuchar en los próximos minutos, en los próximos segundos. Señoras y señores asambleístas, buenas tardes. Como siempre, mi abrazo, mi cariño al pueblo ecuatoriano. Todos, las ecuatorianas y los ecuatorianos, estamos cansados del abandono, de las mentiras, y merecemos la verdad. Hoy seré breve, seré concisa. Es evidente que algunos sectores, entre ellos el sector de la educación, incluyendo las universidades y las escuelas politécnicas, han sufrido reducciones a su presupuesto. Durante, sí, estos últimos cinco años. Todas las universidades y las escuelas politécnicas, en esta reducción a su presupuesto, que han sufrido con nefastas consecuencias, para los estudiantes, para los docentes, y para estos jóvenes aspirantes, que no han logrado acceder a un cupo para su educación superior, la creación de una universidad exclusiva para la policía nacional, atenta contra el artículo 28 de nuestra Constitución, el cual señala que la educación debe responder al interés público y no estar al servicio de intereses individuales y corporativos. Siendo así, el sistema de educación superior, señores asambleístas, no puede ser utilizado para satisfacer caprichos institucionales de determinados sectores. Y mucho menos puede justificarse la creación de una universidad sobre la base de los altos índices de violencia por los que atraviesa nuestro país. Sostener esto rompe con el principio de interés público de la educación superior. Y rompe, y aparentemente, responde a ese interés de este determinado sector de la población. Todo engaño y mentira merece el rechazo de todo el pueblo ecuatoriano. Una vez más, señoras y señores asambleístas, datos para que nadie se engañe, datos para no mentir. En el presupuesto general del Estado, de este 2022, se estableció que la educación recibirá un total de 4.861 millones de dólares, cuando en realidad y en cumplimiento de la disposición transitoria décimo octava de la Constitución, la educación debería recibir un total de 5.531 millones de dólares. Es decir, el Ejecutivo le redujo 674 millones de dólares al sector educativo. Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, las universidades han tenido una reducción sistemática de su presupuesto. Para el 2018, las universidades recibieron un total de 1.382 millones de dólares. En el 2019, recibieron 1.350 millones de dólares. En el 2020, recibieron 1.326 millones de dólares. En el 2021, apenas recibieron 1.205 millones de dólares. Es decir, para este 2021, perdón, para el 2021, se redujo el 9.2% del presupuesto destinado a las universidades. Finalmente, para este 2022, se destinará a las universidades un total de 1.038 millones de dólares. Lo que representa una reducción aproximada de 150 millones de dólares. Esta reducción se ve reflejada, compañeros asambleístas, en esas 85.000 personas que se quedaron sin cupo en la educación superior. Cifras que no me cansaré de repetir hasta que la verdad se haga costumbre. Para refrescarnos la memoria a todos, sobre todo a este pleno. En los años 2007 y 2016, se invirtió un total de 13.900 millones de dólares en educación superior. Durante el mismo periodo, se entregaron 19.586 becas. 82 veces más que las adjudicadas en el año 1995 y 2006. Estos números representan una verdadera política de educación superior. y sobre todo, una voluntad de servir al pueblo ecuatoriano. En realidad, ¿quieren aprobación por parte del pueblo ecuatoriano? Es simple, es simple. Creen políticas públicas, trabajen para su pueblo, inviertan en educación, inviertan en educación superior. Eso fue lo que hizo el mejor gobierno de la historia contemporánea del Ecuador. El gobierno de la revolución ciudadana. El gobierno de Rafael Correa. Pero eso no lo digo yo. Eso lo dice cada ciudadano de mi hermosa patria. Eso lo dicen ellos. Con Correa estábamos mejor. Ahora bien, la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales ha tenido un apoyo indiscutible del gobierno. En la Comisión de Educación recibimos la comparecencia del Ministro del Interior, el señor Patricio Carrillo, quien señaló que esta institución de educación superior será una herramienta clave para combatir la violencia y los altos índices de seguridad ciudadana del país. Sin embargo, una institución de educación superior nunca puede ni podrá ser la responsable de la implementación de políticas públicas de seguridad. Dicha atribución, según lo determina el numeral 17 del artículo 147, el artículo 163 de nuestra Constitución, le corresponde al Presidente de la República y a la Policía Nacional. No engañemos a nuestro pueblo ecuatoriano ni tampoco engañemos al Pleno. Decir que la creación de una universidad solventará los problemas de seguridad del Ecuador es una irresponsabilidad y una mentira burla. Además, es solapar los incumplimientos constitucionales respecto a seguridad pública de las autoridades que nos gobiernan. En varias ocasiones solicitamos en la Comisión de Educación la presencia del ex Ministro de Economía, el señor Simón Cueva, para exigirle recursos para la educación, para el alza salarial de los docentes. Y nunca asistió. Pero, oh sorpresa, resulta que para hacer realidad un ofrecimiento que la señora María Paula Romo le hizo a la Policía Nacional, esa señora que era ministra del traidor de Moreno, sí hay dinero. Existe una certificación presupuestaria de 15 millones de dólares esperando para financiar esta nueva universidad. Como si la educación pública no tuviera necesidades más urgentes y prioritarias. Lo ruin por parte de ciertas autoridades es recurrir a la mayor preocupación actual de la ciudadanía para cumplir el capricho de unos pocos. La seguridad, la inseguridad, la violencia y crimen deben ser combatidos con decisión, recursos, política pública, tal como lo hizo el expresidente Rafael Correa en su gobierno de la Revolución Ciudadana. Si el régimen del señor Lazo no sabe cómo hacer, debe revisar lo que nosotros hicimos en la década ganada, 2007-2017, para ubicarnos como el segundo país más seguro de la región y ponerlo en práctica. La Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, al ser de naturaleza... Cuéntame un minuto, sabreísta. Señor Presidente, le agradezco, me permita concluir. Al ser de naturaleza pública, evidentemente modificará el gasto estatal. El único que tiene la facultad de modificar el gasto público mediante iniciativas de ley es el Presidente de la República, según lo establece el artículo 135 de la Constitución. En este caso específico, el proyecto de creación de la universidad mencionada no puede ni debe ser presentado por un legislador, ya que vulnera el procedimiento constitucional de creación de leyes, señores asambleístas, y constituye una razón suficiente para rechazar la aprobación de éste. De igual forma, con la creación de esta universidad, los recursos para la educación superior se reducirán, ya que existirá una nueva institución de educación superior pública para financiar. Es decir, el pastel sigue siendo el mismo tamaño y lo que cambia son las porciones que a cada uno le corresponde. Pese a este incremento del gasto público, el proyecto de ley no establece la respectiva fuente de financiamiento como le dispone el artículo 287 de la Constitución. Además, para financiar gasto permanente es necesario contar con ingresos permanentes. Y como todos saben, según el artículo 301 de la Constitución, únicamente el Ejecutivo tiene la potestad de establecer, modificar, exonerar o extinguir tributos, que son a su vez ingresos permanentes. Por lo tanto, es evidente que este proyecto de ley, a más de vulnerar principios rectores del sector educativo, vulnera principios relativos a las iniciativas de ley. Por otra parte, durante los debates de la Comisión, mucho se mencionó que esta universidad servirá para la capacitación y especialización del personal de Policía Nacional. Sin embargo, dicha institución cuenta, escúchese bien, cuenta con varias dependencias para la formación académica de sus miembros. Por ejemplo, cuenta con el Departamento de Formación, el Departamento de Registro y Control Académico Nacional e Internacional, el Departamento de Acondicionamiento y Evaluación Física, la Academia de Estudios Estratégicos de la Policía Nacional, la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallos, entre otros. Y no nos olvidemos del Instituto Superior Tecnológico Universitario Policía Nacional, que existe desde el año 1993 y oferta carreras técnicas enfocadas en materia de seguridad. Además, tiene varios convenios con diferentes universidades nacionales y extranjeras que contribuyen a la formación técnica de los policías. Es claro que la Policía Nacional cuenta con la institucionalidad para formación académica y profesional de sus miembros. Institucionalidad que con la respectiva asignación de recursos y decisión política del Ejecutivo podría ser mejorada y ampliar su oferta académica. No es necesario burlarse de la comunidad educativa o engañar al pueblo ecuatoriano exigiendo la creación de una universidad que está en contra de los preceptos constitucionales mencionados y no obedece a una planificación integral nacional, señores asambleístas. Además, queridas ecuatorianas y ecuatorianos, no nos dejemos engañar. Este proyecto de ley no responde a la necesidad de fortalecer la seguridad pública. Este proyecto no va a ayudar a garantizar nuestra seguridad, sino a cumplir el capricho de unos pocos y no las justas demandas de todos. La educación pública requiere presupuesto y su comunidad lo sabe. Los jóvenes requieren acceso, cupos, y eso se soluciona con inversión, señor Presidente de la República. Requiere presupuesto y políticas públicas para toda la educación superior y no para determinado público y grupo. Nuestro compromiso siempre estará con el bienestar de las grandes mayorías. Por lo tanto, no cuenten conmigo para crear una nueva universidad excluyente, mientras que el Ejecutivo es incapaz de atender los problemas urgentes y reales de toda la comunidad educativa superior pública. Querido pueblo ecuatoriano, sabemos que vivimos tiempos difíciles, turbios, de angustia e incertidumbre, pero aquí tienen una bancada sólida, la bancada de UNES, la bancada de la Revolución Ciudadana, que siempre estará junto a ustedes, hombro a hombro, con los trabajadores, con los estudiantes, con las amas de casa, con los emprendedores, sin duda alguna, peleando por sus derechos, por días mejores, por salud, por educación, por vivienda, por justicia, por equidad, como ya lo hicimos durante 10 años y como lo volveremos a hacer una vez más, juntos, fuerza, querido pueblo ecuatoriano, volveremos. Gracias, señor presidente. Asambleísta Diego Esparza tiene.